aparte de las dinámicas eso es muy importante y no hablamos mucho de eso en música pero en la guitarra eléctrica no pero por ejemplo en el campo de la guitarra clásica que yo vengo de ahí estudiado mucho el tema de dar una nota piano o dar una nota forte y eso hace que tenga que la música tenga tenga dinámica y no suene todo con el mismo volumen el mismo ataque no sí